Hola amigos, Las Vegas es una ciudad a la que no se le puede llamar pobre. Es una megaciudad brillante, glamurosa y muy cara, la cual se ha convertido en un lugar de juerga y vida rica. Gente de todo el mundo viene aquí para perder dinero en los casinos y tomarse selfies frente a la copia de la Torre Eiffel. Pero a solo 10 metros de distancia, bajo el bullicio de Las Vegas, fluye una vida completamente diferente. Aquí en los túneles de drenaje de aguas pluviales viven cientos de personas sin hogar y drogadictos. Cientos de personas sobreviven en peligrosos túneles urbanos que se inundan constantemente. Comparten su refugio con ratas y se alimentan de los desechos de lo que tiran a la basura los casinos. El 3 de julio de 1975, unas fuertes tormentas eléctricas acudieron Las Vegas. En unas pocas horas, cayó casi lo que cae en un año, lo que provocó graves inundaciones. Las corrientes de agua y la erosión derribaron postes telefónicos, las plantas de tratamiento de aguas residuales se inundaron y las aguas residuales se filtraron por las alcantarillas, no sin víctimas humanas. Fue después de esta inundación que el gobierno de la ciudad de Las Vegas se vio obligado a construir modernos túneles de inundación debajo de las calles de la ciudad para reducir el impacto de futuros desastres naturales. En la década de los 90, se habían construido decenas de kilómetros de alcantarillas pluviales cerca de Las Vegas, algunas secciones de las cuales eran amplios túneles de hormigón. Las entradas a estos túneles estaban a la vista y muchos los consideraban pasos elevados ordinarios. Justamente debajo de ellas se esconde algo que los residentes de Las Vegas y los turistas que visitan esta ciudad nunca quieren encontrarse. La red de túneles proporcionó refugio a muchas personas durante décadas, aunque los túneles nunca tuvieron la intención de albergar un refugio para personas sin hogar. Había un amplio espacio para acomodar a muchas personas con grandes necesidades en ella. Se las conoce como personas topos. Se trata principalmente de drogadictos, personas con trastornos mentales, delincuentes, veteranos discapacitados y trabajadores que no puedan ganar dinero para alquilar una vivienda. Pero también hay quienes ellos mismos libremente tomaron esta decisión. La política de personas sin hogar de Las Vegas siempre ha sido compleja. Al tratarse de una ciudad turística, las autoridades siempre han tratado de combatir la visibilidad de las personas sin hogar en las calles. Esta fue una de las razones por las que esas personas prefirieron descender a los túneles de hormigón. Hasta cierto tiempo, la policía apenas pasaba por allí y la vida en el subsuelo se desarrolló por sí sola. Según varias fuentes, el alcantarillado pluvial de Las Vegas se extiende por más de 400 kilómetros. Amplias áreas con una altura ligeramente superior a la altura humana, ubicadas cerca de las salidas a la superficie, se han convertido en un refugio para las personas sin hogar. Vivir en los túneles no es fácil, especialmente porque muchos de los lujos que damos por sentado no están disponibles aquí. Por ejemplo, el agua corriente. Cuando le preguntaron a uno de los residentes qué es lo que más le falta en la vida, se rió y explicó, un inodoro y una ducha. Aunque algunos residentes intentan mantenerse limpios y traer agua en botella. Debido a la falta de inodoros y alcantarillado, la higiene aún se encuentra en un nivel muy bajo. El suministro de agua no es lo único que le falta a la gente que vive aquí. Los túneles son muy oscuros. La única fuente de luz son las rejillas, que fueron diseñadas para permitir que el agua pase a través de ellos durante las tormentas. El calor en los túneles es insoportable durante los meses de verano. La humedad, las ratas e insectos, así como un estilo de vida salvaje, hacen de estos lugares un caldo de cultivo para virus y enfermedades de transmisión sexual. Pero también hay lugares relativamente cómodos en la red de túneles. Algunas personas han logrado amueblar completamente el espacio de su túnel colocando mesas, colchones y otros muebles. Algunas parejas están tratando de establecerse más cómodamente. Esta es la foto más famosa de los túneles de Las Vegas. Muestra Stephen y Catherine. Según los estándares de este lugar, son ricos. En un área de alrededor de 40 metros cuadrados tienen su propia cama encima de unas paletas, estantes con cosas e incluso libros. La mayoría de las personas sin hogar que viven en los túneles tienen condiciones algo peores. Colchón, manta, botella de agua limpia y linterna. Algunas personas sin hogar tienen pequeños refrigeradores que permiten mantener los alimentos lejos de las ratas que deambulan por los túneles por la noche. Los habitantes de los túneles encienden hogueras para ahuyentar a los invitados no deseados. Hay que decir que las personas que viven en los túneles son muy conscientes de que están asentadas sobre una bomba de tiempo, porque un fuerte aguacero puede expulsarles de este asentamiento sin previo aviso. En ese caso, solo tendrán unos minutos para recoger las cosas más importantes y salir corriendo de los túneles. Las muertes por inundaciones ocurren con regularidad. Por ejemplo, en 2016, el agua fluyó a través de la red y tres personas sin hogar se ahogaron, pero estas no son todas las amenazas a las que se enfrentan los residentes. Un problema muy común es el crimen y la adicción a las drogas. Después de todo, muchos residentes locales sufren de adicción a las drogas. Los servicios de emergencia y los agentes de policía tardan mucho en encontrar al paciente en cuestión en la red de túneles. Además, los que viven allí no siempre se atreven a llamar de inmediato a las autoridades por temor a problemas con la ley. Cualquier actividad ilegal es normal aquí. Los delitos más graves también ocurren con bastante frecuencia. No es de extrañar que una vida tan a la sombra atrajera en última instancia una mayor atención por parte de las autoridades locales hacia los habitantes de los túneles. El crecimiento de la actividad delictiva ha llevado a que la policía comience a vigilar las entradas a los túneles con más frecuencia, pero aún así intentan no entrar en las catacumbas. Para evitar la detención y el arresto policial, muchos residentes optaron por abandonar sus hogares y venirse a los túneles. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades e inconvenientes de una vida así. Según diversas fuentes, de mil a dos mil personas viven en la red de túneles de inundación de Las Vegas y no planean moverse a ningún lado. Es como una pequeña ciudad o toda una civilización local con sus propios valores, viviendo de acuerdo a algunas reglas desconocidas propias. Mucha gente vive aquí debido a la proximidad del casino en la calle Las Vegas. Las entradas a los túneles están ubicadas no lejos de los establecimientos de juego. Hay muchos turistas ricos que tiran dinero a diestra y siniestra. Las personas sin hogar van a los casinos en busca de fichas perdidas por los jugadores, simplemente mendigando o vaciando las máquinas tragamonedas en las que los turistas han jugado y se han quedado dormidos. Las fichas siempre se pueden cambiar por efectivo. También hay quienes reciben una pensión o subsidio, que no es suficiente para alquilar una vivienda, pero sí para instalarse en el túnel y jugar regularmente en el casino, lo que le ocasionan sus pérdidas. Algunas personas sin hogar tienen trabajos normales, por ejemplo en tiendas o gasolineras, pero tampoco pueden alquilar un apartamento en la cara ciudad de Las Vegas. A pesar de su aislamiento y la renuncia por parte de las autoridades a advertir de un problema tan grave, los túneles atrajeron mucha atención. Equipos de filmación y programas de televisión visitan estos lugares. Pero esto no significa en absoluto que este lugar debe incluirse en sus rutas turísticas, porque todavía es bastante peligroso pasearse por allí. A las personas sin hogar que viven en canales de drenaje no les gustan mucho los intrusos. El hecho de que haya una ciudad separada de los túneles debajo de Las Vegas se hizo conocido por el público en general después de la publicación de un libro del periodista Matthew O'Brien. Los servicios sociales y la organización benéfica Shine a Light. Comenzaron a ayudar a las personas sin hogar, pero para participar en el programa de rehabilitación no se debe consumir alcohol ni drogas, lo que para muchos residentes del túnel es una tarea abrumadora. Por eso, la mayoría de las personas sin hogar prefieren permanecer bajo tierra sin distraer a los turistas de las ruletas y máquinas tragamonedas. Los túneles continuarán cumpliendo su propósito informal hasta que la ciudad de Las Vegas resuelva el problema de la vivienda de todas las personas para quienes se han convertido en su hogar. Pero como los funcionarios cierran los ojos en silencio, aparentemente están satisfechos de que las personas sin hogar estén en los túneles y no en las calles y cerca de los casinos. Mientras tanto, la red de canales continúa creciendo ya que el sistema de drenaje de Las Vegas aún no puede hacer frente a las fuertes lluvias. No hay duda de que a medida que aparezcan nuevos canales, las personas sin hogar también se instalarán en ellos. Amigos, y eso es todo por hoy. Denle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos pronto.